Es un árbol milenario, sí, es un árbol de estos que son muy famosos ahí en China y aquí los hemos importado y cada vez hay más, pero todavía numéricamente no son como nuestro eucalipto autóctono. Y es un árbol que tampoco hay que roderle la corteza del tronco, tiene compuestos beneficiosos en ciertas zonas, en este caso las hojas. Hasta ahí lo centramos, hojas del árbol, ginkgo biloba. Pero, ¿todas las hojas? ¿El mismo extracto? ¿Cada uno de un extracto hace una cosa? Pues claro, hay solo un extracto, que es el EGB761, que está registrado comercialmente, que es el único que tiene efectos beneficiosos. ¿Por qué? Porque es una sustancia que vasodilata, que antiagrega, es decir, que hace que coagule un poco menos la sangre y es muy antioxidante. Y ustedes dirán, ¿y para qué vale todo eso? Vamos a ver un listado, porque aquí ya saben que cuando yo les quiero largar cuatro o cinco cosas, en vez de aburrirles, les clavo un listado. Y allá va. ¿Para qué es lo único para lo cual podría funcionar el ginkgo biloba? Cuidado, ese extracto concreto a una dosis concreta no vale cualquier cosa. Para las demencias. En las demencias puede que esa vasodilatación cerebral y esa activación del cerebro, al estar más irrigado, retrase la aparición de una demencia o mejore la función cognitiva y la función de decisión de nuestros mayores que ya están empezando a estar aquejados de esa demencia. Hasta ahí, lo único que literatura médica sí que soporta. A partir de ahí, Dios mío, la inventiva es inmensa. ¿Podemos decir que vale para los acúfenos, para los sonidos estos tan molestos del oído? A veces sí y a veces no. ¿Podemos decir que es fantástico para el vértigo también, ese vértigo periférico de mala irrigación de los conductos semicirculares del oído? Puede que sí, puede que no, pero lo más seguro es que quién sabe. ¿Podemos decir que vale muy bien para la claudicación intermitente, es decir, ese dolor de piernas cuando le llega poco riego arterial? Pues sí, pero igual no. También podemos decir que la hipertensión de origen desconocido funciona muy bien en el ginkgo biloba? Pues igual no, o igual sí. Y también podemos decir que la reperfusión, es decir, el volver a irrigar el tejido muerto en el corazón después de un infarto, también nos funciona. Bueno, pues puede que sí y también puede que no. Pero claro, siempre que hay algo que produce algún efecto vascular, ¿qué podemos siempre decir? Que para el tema sexual va de maravilla, que bueno, protege frente a la disfunción eréctil, da un tono sexual que parecemos Rambo cruzado con el toro de los Borne. Señores, tampoco. O sea, no me anden embutidos en ginkgo biloba porque no se van a convertir en pepe el torete. Tranquilidad y buenos alimentos. Sí, tiene cierta función, ya les digo, vasodilatadora. Pero no específicamente en los cuerpos cabernosos del pene, ni en el clítoris, ni en la mosca que tengo yo, en la calva. Y por lo tanto, no les va a hacer ningún efecto más que el que ustedes crean que les va a hacer. El ginkgo biloba, acuérdense, para las demencias y para poco más. Digestivamente se tolera bastante mal y puede dar, aparte de náuseas y vómitos, da mucho dolor de cabeza. Entonces la gente que toma mucho ginkgo biloba puede agarrarse unas cefaleas, unas migrañas del copón. A men de que ese efecto antiagregante y por lo tanto que coagule peor la sangre, igual nos puede dar algún sustín como el que hemos comentado siempre de la aspirina de ¡Ay! Y si mirad un ictus y revienta una arteria y sangro más de lo que debería, el daño va a ser mucho peor. Acuérdense, en internet pone de todo. Relativicen y siempre miren la referencia científica que la información de internet o de cualquier sitio tiene detrás.